Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre cómo el gobierno podrá ayudarlos a pagar su renta durante dos meses. Los apoyos van de $1,500 a $4,000 pesos, pero antes de continuar los invito a que se suscriban a este canal Convocatorias México. Este apoyo económico para pagar su actividad durante 12 meses aplica solamente para la Ciudad de México y va dirigido para madres solteras, padres solteros que vivan con sus hijos, jefes de familias que tengan dependientes, personas mayores de 65 años, población indígena y personas con discapacidad. Para saber cuáles son los requisitos, cuáles son los documentos que se deben de seguir y cómo realizar el trámite, lo único que deben de hacer es dar clic en el botón de requisitos, dar clic en el botón de documentos y dar clic en el botón de trámite. Es muy sencillo esta forma de clasificar la información pues les ayuda bastante para que no se lean toda la información si creen que no es necesario. Pero bien, vamos a consultar y revisar cuáles son los requisitos para poder participar en la Convocatoria de Apoyos de 1.500 a 4.000 pesos para el pago de renta de la Ciudad de México. Para poder acceder con éxito a la aplicación se debe cumplir con una serie de requisitos y documentación. Primero, para personas que desean acceder a este programa deben de tener su acta de nacimiento, presentar con escrito una solicitud dirigida al director general del INVI elaborado por el aplicante del programa. Entonces ustedes aquí van a redactar un pequeño documento explicando por qué quieren el apoyo económico. Deberán presentar también su CUR, acta de nacimiento, perdón, acta de domicilio. El caso de ser aceptado, desocupar la vivienda en riesgo. Esto va para aquellos que tuvieron algunos problemas previamente con la vivienda con el temblor del 2017. Encontrarse registrado en el cuadrante de ocupantes originales de inmuebles en cuestión. Para individuos que desean acceder al programa de reconstrucción de viviendas en peligro de daños por factores naturales, esos son otros apoyos que también se mencionan, es contar con los documentos que aquí pues se encuentran. Para contactarse directamente con la plataforma del gobierno, nada más hacemos clic donde dice contacto y nos vamos a revisar toda esta información. ¿En dónde podrían ustedes informarse más sobre el apoyo? En el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Aquí hay un número de teléfono, aquí se encuentra la dirección y el horario que los podrán atender con previa cita, ¿vale? Aquí encontramos la mesa de trámite de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coyoacán. Bueno, aquí están todos los lugares donde ustedes podrán informarse más sobre este beneficio que ofrece la Ciudad de México. Es muy excelente. ¿Qué más podemos encontrar en este apartado? El tema del trámite. Para que puedan participar a este programa deben acudir a las oficinas centrales que mencionamos previamente o algunas de las representaciones del mismo en la alcaldía más cercana a la residencia de los aplicantes. Por supuesto que antes de dirigirte a estas oficinas y puntos de encuentro pertenientes, los aplicantes deberán verificar la documentación necesaria y comprobar si el individuo forma parte de la población a la que va dirigido el programa. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, aquí igual podrán encontrar un número para que se puedan comunicar. Para aquellas personas que llegaron hasta acá y no son de la Ciudad de México, pueden consultar nuevas becas, podrán consultar también los nuevos apoyos que hay en México o solicitar algún crédito que esté vigente. Por ejemplo, en este apartado, aquí se encuentra la información de todas las becas prácticamente que existen en México, ya sean tanto de instituciones privadas como de instituciones públicas como las del gobierno. Aquí también podrán encontrar información prácticamente de todos los apoyos que existen en México. Pues bien, vamos a continuar con el siguiente. Ustedes podrán solicitar algún crédito o prestamos este yotepresto.com es privado. Si lo van a hacer, tienen que analizar bien los pagos antes. ¿Qué más podemos encontrar en la información que estamos compartiendo el día de hoy para ustedes? De igual forma, para aquellos que son de la Ciudad de México, podrán participar en el programa Fomento al Trabajo Digno en sus tres subprogramas, que es Fomento al Autoempleo, Capacitación para el Trabajo, Ocupación Temporal y Movilidad Laboral. Para eso, pues necesitan ustedes ingresar y revisar los requisitos, la documentación que se deberá entregar o leer las reglas de operación. También tenemos por acá el crédito para negocios, pero este aplica para el municipio, para el municipio de Uruguay, Michoacán. Así que, como pueden darse cuenta, hay apoyos no solamente de la Ciudad de México, sino de otros lugares. Pues bien, prácticamente hemos abordado lo más importante de este programa y los interesados, pues les recomiendo que lo lean con más calma. Y finalmente, para los que gusten, les voy a dejar un enlace de donación para el canal. Y los que gusten donar cinco pesos, diez pesos, o lo que ustedes gusten, será bienvenido. Pues bien, nos vemos próximamente en Convocatorias México.